A ver, vamos a hablar ahora con Nicolás del Caño, diputado nacional en el Frente de Izquierda Unidad. Nicolás Romina Mangel, ¿cómo andas esta tarde? ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Bien, bien. No te voy a preguntar por las botas de Trujillo. Sí quiero preguntarte, digamos, antes de hablar de la movilización, quiero preguntarte por estas novedades que se conocieron esta tarde, sobre la profundización del cambio de gabinete, sobre la llegada de masa y sobre la anticipación de una medida que supuestamente se iba a tomar la semana que viene. Y supongo que para evitar, digamos, seguir desgastando la figura del nuevo superministro, se anuncia muy brevemente en un comunicado sin ningún tipo de información por parte de la portavoz, del propio presidente, que tal vez pueda hablar mañana, a través de un comunicado a los colegas que estaban en La Rosada. Quiero saber qué opinás de todo esto. Mira, yo lo que pienso es que, más que un cambio de gabinete, esto se parece a un cambio de gobierno, ¿no? Porque el superministro Sergio Massa va a tener el control, ya no de la lapicera, sino de la botonera, con varias áreas que van a estar a su cargo. Y me parece que, como lo ha recibido, digamos, la gran patronal del campo, los sectores, las corporaciones, los factores de poder, es un nombre muy cercano, amigo de la Embajada Norteamericana, bueno, te demuestra cuáles van a ser las medidas, o para qué lado van a ser las medidas que tome el gobierno. Hay varias hipótesis que se están barajando de las medidas que tomarían como mejorar la oferta a los sectores de las cerealeras y el agronegocio para darles un dólar soja recargado, digamos yo así, y después hacer una devaluación o hacerla en el mismo momento. Bueno, eso obviamente sabemos que significa perjudicar aún más a los asalariados, ¿no? A los trabajadores, también a los jubilados, a los jubilados, a todos los que viven de su trabajo, y va a ser una transferencia de ingresos gigantesca a favor de los grandes grupos empresarios, mayor a lo que venimos viendo, no solo con este gobierno, sino también con el anterior, ¿no? Y creo que eso, lo que te demuestra es que, por un lado, tenés la economía atada al Fondo Monetario Internacional y a lo que digita el FMI, y el gobierno muy centrado en alguien cercano a la Embajada Norteamericana, ¿no? Entonces yo creo que ahí... Ah, mira lo que resalta del caño, ¿no? Sí, yo creo que es algo que plantea, es de hecho un cambio a espaldas del pueblo, ¿no? Creo que acá mucha de la gente que acompañó al Frente de Todos en el 2019 está disconforme porque las promesas habían sido que entre los jubilados y los bancos iba a elegir a los jubilados y los que vienen ganando son los bancos. Primero los últimos, había dicho Alberto Fernández, recordarás, Romina, que hacía hincapié en que los más humildes iban a ser la prioridad, y bueno, fue todo lo contrario, no fue así. Entonces yo creo que ahí ya se expresó en las elecciones del año pasado, donde mucha gente que había votado, más o menos 4 millones y medio de personas que no acompañaron en el 2021, que sí lo habían hecho en el 2019 al Frente de Todos. Bueno, creo que lo que está planteado no es salir a apoyar a Massa como hace la CGT, sino un gran paro nacional, un plan de lucha que ponga sobre la mesa las demandas de los trabajadores y que se discute una salida porque todas las medidas que se están discutiendo son... Pero Nicolás, lo primero que salen a decir es un... A ver, déjame ordenar un poco. No, eso lo venimos planteando de antes. No, está bien, pero a partir de ahora, lo que yo te pregunto es lo siguiente. Hablábamos con Daniel Arroyo, hombre, además, digamos, que ha compartido el espacio con Sergio Massa, que lo conoce y decía, bueno, por supuesto, fue uno de los primeros en darle la bienvenida, en acompañarlo, en decir que va a tener el apoyo y que Sergio Massa va a tener lo que no tuvo nadie hasta ahora, que es, de alguna manera, la unificación de todas las herramientas, apostando, digamos, a lo que va a ser la gestión del superministro. Hablábamos con Alfredo Conejo para escuchar, escuchábamos al Frente de Todos, escuchábamos a la UCR Conejo diciendo, Alberto Fernández tiene el boleto picado, y acá no vamos a acompañar o dejar de acompañar a Massa, lo que queremos saber es el lunes cuáles son las tres medidas que va a tomar, y punto. Ahora, de ahí, a decir, lo primero que vamos a hacer es un paro nacional, ¿no te parece que hay que acompañar de alguna manera o que hay que esperar o que hay que dar por lo menos un compás de espera antes de salir a decir este superministro viene con un plan que va a perjudicar a los laburantes? Cuando todavía no lo contó. Bueno, pero es todo lo que se viene diciendo, ¿no? Nosotros obviamente vamos a escuchar las medidas, pero si uno toma en cuenta que lo que se plantea como conclusión de la designación de Batakis, que dijo que iba a seguir, no solo seguir, sino profundizar, el plan diseñado por Guzmán con el Fondo Monetario Internacional para aplicar un ajuste muy duro, y que es lo que pide el Fondo Monetario, bueno, las señales están claras y eso no alcanzó. Entonces, Massa viene a ser alguien que sería más amigable todavía para los factores de poder. Ese es el sentido de la flecha. Entonces, no podemos acompañar la designación de alguien que sabemos que va a tener. ¿Vos ya das por sentado que viene, digamos, a mitigar los daños que puedan llegar a sufrir los sectores concentrados de poder? Yo creo que viene con medidas que no van a ser buenas para el pueblo trabajador, pero digo, no hay que ser, digamos, tampoco muy experto para ver esto, ¿no? Creo que es algo de lo que todo el mundo habla y de que los propios sectores, factores de poder, marcaron que no era suficiente con Batakis, que querían a alguien que tuviera el poder suficiente y el convencimiento, digamos, de aplicar medidas que vayan más a su favor. Y eso creo que es lo que se está planteando en este momento, ¿no? Pero te vuelvo a preguntar, y con el cariño que sabes que te tengo y el respeto que te tengo, ¿no te parece, digamos, apresurado, por lo menos como un poco provocativo, como anuncio, decir, bueno, vamos por un paro antes de esperar cuando lo que uno presupone es que frente a este cambio, uno tal vez pueda creerlo o no, que esta sea la última bala que le queda, digamos, al gobierno, porque no parece que haya mucho más margen para algún otro tipo de cambio antes del abismo, que estamos como el que puede llegar, ni sé si lo va a hacer, pero el que puede llegar a dar el volantazo antes del abismo, decirle voy a hacer un paro antes de esperar, porque vos ya das por sentado lo que viene a hacer. Y es que no hay dudas de lo que va a hacer, más podemos discutir que, por ejemplo, la devaluación que ya está en curso la van a hacer al mismo tiempo que consiguen divisas o intentan conseguir divisas del sector de las patronales agrarias o lo van a hacer después de eso, si lo logran. Podemos discutir tiempos, pero las medidas, el contenido de las medidas son claras, digo, son claras porque aparte es lo que pide el Fondo Monetario Internacional y este gobierno, junto por el cambio, ha tomado la decisión de pagar esa deuda y someterse a lo que designa el Fondo Monetario, que sacó un documento durísimo, ¿no? Las patronales del campo han presionado y han obtenido lo que pedían y no les alcanzó con lo que dieron ahora con Bataki, por eso ponen a Sergio Maza, que ya están anunciando que van a hacer medidas más favorables. Entonces, fíjate, el otro día hubo un paro, el día martes, los docentes en Mendoza, un paro de 100% acatamiento, 20.000 personas en la calle. En La Rioja vienen de un plan de lucha enorme. Cobran una maestra que recién se inicia en Mendoza, cobra 47.500 pesos. Los trabajadores de la salud de Jujuy, que también están en huelga, cobran 48.000 pesos. De indigencia, nivel de indigencia, eso es lo que es la canasta de indigencia en la Argentina hoy. Bueno, todos esos sectores tienen que unificarse, la gran mayoría que vive en su trabajo, la mayoría popular del país, y marcar una salida que favorezca al conjunto, que favorezca al conjunto, no puede ser. Cuando Guzmán estuvo el año pasado en el Congreso, le preguntamos qué había pasado con los 15.000 millones de superávit comercial que había tenido en la Argentina, y los 13.000 en 2020. Bueno, se fueron en la fuga de capitales, en el pago de la deuda, los créditos intraempresa, los adelantos de exportaciones que hacen para estoquearse de importaciones que hacen los importadores. Bueno, todos son maniobras legales e ilegales que hacen, que es una sangría de recursos del país. Bueno, por eso nosotros decimos que hay que establecer un control de los trabajadores, el monopolio del comercio exterior, que no sea un monopolio privado, sino el Estado con el control de los trabajadores, que la banca, el sistema bancario también se unifique, que sea controlado por los trabajadores, y de esa manera impidamos que se sigan haciendo los recursos, porque si no, tenemos este problema estructural, esta decadencia infinita del país, con las mismas políticas, endeudamiento, fuga de capitales, y aumenta la pobreza. En cuatro décadas pasamos del 4 al 40% de pobreza. El salario de los trabajadores es la mitad, entonces repiten las mismas políticas, van hacia eso, no hay una declaración que diga, no, bueno, ahora va a haber un cambio de rumbo en un sentido favorable al asalariado, a los jubilados, a la mayoría que hoy está sufriendo esta situación, y los duros ajustes que se vienen aplicando, porque digo, no, no es que esto es nuevo, bueno, ahora llega más abajo, digo, hay una dinámica que se viene dando, y esto va a profundizar eso, no va a ir en otro sentido, ¿no? Ese es el planteo nuestro, y por eso, digo, no tenemos la expectativa de que hoy las centrales sindicales convoquen a este paro, sino que desde las asambleas de trabajadores, que ya se empieza a ver en muchos lugares, o conflicto importante, como los trabajadores del neumático, hace dos meses están reclamando que se les reconozca las horas que trabajan los fines de semana al 200%, bueno, desde los sectores populares de abajo, con los compañeros también desocupados y demás que se movilizan, queremos que se discuta esta salida a favor de las mayorías, y obviamente, quizás en este momento, lo que haya que hacer es una asamblea constituyente que discuta, digamos, reorganizar el país, que sea el pueblo el que decida, y no entre un pacto que haya a espaldas del pueblo, ¿no? Es un cambio de gobierno prácticamente que no eligió nadie. Un cambio de gobierno que no eligió nadie, este es el título que deja Del Caño, donde vos sentís, de aún no, no, acá no hay un compás de espera, acá sabemos lo que viene a ser masa y no estamos dispuestos a avalarlos. Esto sería la posición. Sí, sí, totalmente, totalmente. Nicolás, te mando un abrazo grande. No, un abrazo para vos. Un abrazo muy grande, Nicolás Del Caño, diputado nacional en el Frente de Izquierda Unidad.